El Ayuntamiento de San Juan de la Maguana sostuvo un encuentro con los alcaldes pedaños de las comunidades del municipio donde plantearon cómo disminuir la delincuencia que afecta a varios sectores. En los campos se ha reactivado la delincuencia porque los delincuentes huyéndole a la policía dentro de la ciudad se han ido a aislar a los campos, a los diferentes campos. En dicho encuentro participaron algunos directores de juntas distritales los cuales mostraron preocupación debido a la ola delincuencial en su zona. Están rompiendo la muestra de las casas y están metiéndose a varias casas. En virtud de que nosotros, que están atropando la delincuencia, en lo que es la comunidad de La Florida, Cacheo, y por no decir el distrito completo, hemos tenido que poner en cada sector al alcaldes para que asuma una responsabilidad para ver cómo combatimos la delincuencia. Milciades de Los Santos, director del Ayuntamiento de Las Anjas, manifestó que en la comunidad de El Cacheo las personas temen a visitarla debido a las prácticas que han optado algunos jóvenes de mantener la comunidad en zozobra. En tal sentido se proclamaron además comunitarios de La Florida y El Batey donde plantearon que los delincuentes se han dedicado a robo de animales y la violación de mujeres. Que se roban los animales, los trasladan de una parte para otra. Allá yo tengo distintas estampas que ando sobre eso, dejándome. Hay gente que andan de noche vestido de policía y de viaje dicen que es la policía que se rinda. Y así es que están todos los atracos allá en la sesión del 8. Tras la antenoche nos llamó el síndico que persiguieran a los que vayan subiendo por Arroyo Grande, salimos a perseguirlos por el camino, en lo que estaban persiguiendo eso, fueron uno al encuentro y rompieron la escuela en La Florida y se llevaron aceite y una leche, muchas varias cosas en lo que está nosotros por otro lado. Estos, al igual que otros alcaldes pedáneos, pidieron a las autoridades policiales y al arquitecto Jadoy Sánchez gestionar que los alcaldes que prestan servicios sean armados, ya que su vida corre peligro cuando estos acuden en apresamiento de algunos de los marechores. Ángel del Carmen, Noticias del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!